Listos, listos, aláben al Señor, sí, alábele hermano, alábele Estamos de campaña viendo la gloria de Dios Y viendo a los enfermos que Jesús sanó Estamos de campaña viendo la gloria de Dios Y viendo a los enfermos que Jesús sanó Los pocos andaban, los ciegos veían Los putos decían, Jesús me sanó Y todos le daban la gloria a Dios Estamos de campaña viendo la gloria de Dios Y viendo a los enfermos que Jesús sanó Estamos de campaña viendo la gloria de Dios Y viendo a los enfermos que Jesús sanó Los pocos andaban, los ciegos veían Los putos decían, Jesús me sanó Y todos le daban la gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gracias! 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 Gloria a Dios ¡Gracias! Gloria a Dios ¡Gracias! 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 Siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí, aquí se siente la presencia de Dios En el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, el fuego está encendido Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está En el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, el fuego está encendido Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar En el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, el fuego está encendido Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está Sanidad de vida Sanidad divina, milagro sin poder Jesús está haciendo al diablo estermecer Sanidad divina, milagro sin poder Jesús está haciendo al diablo estermecer Y ahora clamaré a la sangre de la cruz Y salve el monazón, en el nombre de Jesús Y salve el monazón, en el nombre de Jesús Yo quiero ver, yo quiero ver Yo quiero ver el poder de Dios Yo quiero, quiero, quiero ver Yo quiero ver, yo quiero ver El poder de Dios Sanidad divina, milagro sin poder Jesús está haciendo al diablo estermecer Sanidad divina, milagro sin poder Jesús está haciendo al diablo estermecer Y ahora clamaré a la sangre de la cruz Y salve el monazón, en el nombre de Jesús Y salve el monazón, en el nombre de Jesús Yo quiero ver, yo quiero ver Yo quiero ver el poder de Dios Yo quiero, quiero, quiero ver Yo quiero ver, yo quiero ver El poder de Dios Oh, aleluya Alábele hermano, alábele Sí, sí, dele gloria, dele gloria al Señor Sí, sí, dele gloria al Señor